INTRO Contendientes sean bienvenidos a un nuevo video pues seremos la agenda semanal oficial y es otra cosa pero que me estás contando De alguna forma pues te presento esto El día miércoles tenemos la torre del rey pero con un gran cambio para nuestra región que está pasando Hydro de la semana Tenemos esto un traje bastante facha que llevo hace rato a muchas regiones y por fin enlatan También tenemos una skin del escopete ok diamante royal El día jueves llega la torre de monstruos pero que me estás contando acaso esto es otra torre de tokens garena por qué Pues no que esto era una torre del rey algo más fácil Pero que está pasando la gran estafa se viene familia por estas recompensas y también tenemos la preventa El próximo pase que sería una mochila Dejémoslo ahí El día viernes llega cambia tu destino un evento web y se repiten los trajes pero sé que la comunidad lo pide y es por ello que garena implementa estas cosas También agregar un evento de recarga, recargas un diamante y te van a entregar pues 100 diamantes Recompensa claro está y también por 300 diamantes que recargas pues tienes ahí el panagua El día sábado tenemos por fin pues la nueva arma evolutiva MP5 Star Roulette y también un bonus especial Que sería más que todo como una recarga o algo referente que ha salido hace rato o puede ser pues un evento en diamantes dentro del juego Pero ya estoy informando más detalles después así que atento Y el día domingo llega el nuevo Paz Elite también el día lunes tenemos nueva ruleta mágica con este traje futurista y también una recompensa secundaria esta katana Y también nuevamente otro evento de recarga tenemos aquí cajitas evolutivas de la MP5 y también otras recompensas para que tengas en cuenta Pues una agenda semanal bastante completa pero pues un gran cambio para nuestra región Creo que deberían poner más cuidado y atención al Hydro a la hora de presentar sus eventos pero pues ya es cosa de ellos Tienes aquí la información y comparte este video Y ahora déjame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto Chau chau